El caso del asesinato de un ex integrante de la FARC en Norte de Santander llegó al Senado de la República. Por este hecho serían citados a debate de control político el ministro de Defensa y altos mandos del Ejército. Los investigadores manejan diversas hipótesis. Senadores de diferentes partidos le pidieron a los organismos de investigación llegar hasta las últimas consecuencias para establecer las verdaderas causas del homicidio del exguerrillero Dimar Torres en Convención Norte de Santander. Es el ejército de los colombianos y obviamente los colombianos tenemos formas de controlarlos. Tenemos procuraduría, tenemos fiscalía, tenemos jueces. Y pues estamos atentos a que se dé ese informe por parte de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Una de las hipótesis en la que trabajan los investigadores es que el asesinato de Torres se habría producido por un ajuste de cuentas derivado del narcotráfico. Algo pasó ahí, algún negocio mal hecho, alguna plata que no se entregó. De todas maneras no es la excusa de ninguna forma para que una institución querida por los colombianos como el Ejército tenga personajes que terminen haciendo esto porque le hace daño a toda la institución. En las indagaciones de la Fiscalía y del Ejército y conocidas por algunos integrantes de la Comisión de Paz del Senado de la República se trata de establecer si el caso también tiene relación con la muerte días atrás de un militar en la misma zona. Es decir, que van confluyendo en lo que puede entenderse como que sí hay una continuidad de hechos que permiten desconfiar a la comunidad. La región donde ocurrió el asesinato, la aldea Campo Alegre en Convención Norte de Santander alberga extensos cultivos de coca y es una de las zonas más complejas por la presencia del ELN y bandas criminales que se extiende a los municipios del Carmen, El Tarra, Acarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.